¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estamos en el segundo día de análisis de Innistrad Crimson Bowl, la nueva colección de Magic de Gathering, que sale en Magic Arena este próximo jueves. Tenemos ya todas las cartas, ya han sido reveladas. De hecho, ayer comenzamos el análisis con el color blanco, hoy vamos ya con el color azul. Y os aviso lo mismo que os comenté ayer, no voy a hablar del tema delimitado, si acaso digo alguna mención, pero porque haré un vídeo aparte específico para hablar delimitado, ¿de acuerdo? Vamos a hablar fundamentalmente de estándar y de histórico. Y bueno, nada más que deciros, salvo que no he leído nada de la colección, prácticamente dos o tres cartas sueltas que he visto. De hecho, ayer me llevé varias sorpresas con el spoiler y hoy me imagino que también ocurrirá exactamente lo mismo. Venga, vamos con la primera carta, la recuperación alquimista, primera carta del día por un mano azul instantáneo, que tiene la habilidad esta de recortar, que es la de quitar corchetes, quitar palabras que están dentro de los corchetes. Bueno, el caso es que la carta lo que dice es, por un mano azul, regresa el permanente objetivo que no sea tierra que controlas a la mano de su propietario, ¿vale? Puedes lanzar el hechizo en lugar de pagando uno, pagando dos. Y en ese caso, quitas las palabras que hay entre corchetes, ¿de acuerdo? Entonces, ya comenté ayer que no me gusta nada esto de la habilidad de recortar esta forma de escribir el texto de la carta porque resulta lioso o confuso o lo que sea. Bueno, vamos a ver, regresa cualquier permanente, a ver, que instantáneo, que no sea tierra a la mano del propietario por un mano azul, o sea, es decir, me estás diciendo que esto es prácticamente un ensamón para permanentes que tú controlas, ¿vale? Un ensamón, pero para cualquier tipo de permanente, un Prince Walker, un encantamiento, un artefacto, lo que sea. Es bastante interesante y hacerlo por dos de mana, incoloro. Y azul no es ninguna novedad, hay muchas cartas que lo hacen, no es un boomerang porque no sube tierras, así que, bueno, es una carta que en construido pues no verá juego, ¿de acuerdo? Porque, ya digo, hay muchas de este estilo y al final en construido nunca llegan a ver juegos, salvo que tengan un extra como robar carta o algo por el estilo, que no es el caso. Y por un mana azul solamente lo hace con tus permanentes y no solo es lo habitual. Lo habitual es que le fastidies al rival, no a ti, ¿no? Normalmente con este tipo de hechizos. No creo que sea una carta muy jugable para construido, sinceramente. Iluminador del cementerio. Comenzamos fuerte, ya tenemos la primera mítica. Por tres es una criatura, dos, tres, espíritu, que vuela y que cuando entra al campo de batalla o cuando ataque, también exilia una carta de un cementerio. Vale, está guay, una habilidad interesante exiliar cartas de cementerios, cosa que los espíritus suelen tener bastante relación con los cementerios, como ya hemos visto en múltiples ocasiones, ¿no? Bueno, dice que puedes mirar la primera carta de tu biblioteca en cualquier momento. O sea, tú la puedes mirar, tú la sabes, pero el rival no. Una vez por turno, puedes lanzar un hechizo desde la parte superior de tu biblioteca si comparte un tipo de carta con una carta exiliada por el iluminador del cementerio. Es bastante interesante, ¿vale? Pensad que esta habilidad la puedes hacer en tu turno y luego en el turno del rival. Le falta ya destello a esta carta para ser buena. Yo creo que al no tener destello, hombre, es bastante interesante, pero al no tener destello, pues como que con contrahechizos, por ejemplo, ya no funciona igual de bien. Pero la idea sería, para mi gusto, este iluminador del cementerio. Tengo un contrahechizo en mi cementerio, por ejemplo, o un instantáneo al que sea, juego el iluminador, lo exilio, me lo exilio a mí mismo. O si el rival tiene un instantáneo, pues al rival. Y a partir de ese punto, si la carta del top es un instantáneo, la vas a poder jugar en cualquier momento. Yo sobre todo he pensado este bicho como es azul, pues con contrahechizos, ¿no? Con relámpagos, quizás con rojo, con chispas o algo por el estilo. Pero bueno, aún así, no creo que vaya a ser una carta que tenga demasiada historia, demasiada jugabilidad. Estadísticas muy flojitas, por 3, 1, 2, 3. Sí, igual hay eso y tiene unas buenas habilidades interesantes, pero creo que no va a ser suficiente para que sea jugable en construido. Aunque ya digo, un mazo azul de contrahechizos o con rojo, creo que le falta destello. A esta carta le pones destello y sería la bomba. Sería la bomba porque ahí ya sí que tendrías mucha ventaja de cartas desde el top. Pero al tener que jugarla en tu turno pagando 3 y luego no tener unas estadísticas demasiado fuertes, pierde bastante gracia, yo creo, en mi opinión. Además, requisitos. Primero tienes que exilar una carta de un cementerio y luego que la carta del top comparta algún tipo con esa carta que has exiliado, ¿no? Así que no creo que sea una carta para construido, sinceramente. Prío de la tumba por 3, un instantáneo. Te cuesta 1 o menos lanzarlo si controlas un zombie, o sea que con un zombie en mesa te costaría 2. Y giras la criatura objetivo y no se enderezará durante el siguiente turno. O sea, el siguiente turno. Digamos como que es un... Solo podemos llamar a esto un congelar, ¿no? Y además robas carta. No está mal del todo esto de aquí, ¿eh? O sea, por 2 de mana girar una criatura que no se va a enderezar y robar carta. Y aún así, aunque sea pagando 2, no es una carta para construido. Sí, esta carta en limitado pues será muy chula. Esta carta en limitado será interesante. Y esta carta en limitado será muy buena. Pero para construido ninguna de las 3 cartas les veo demasiado futuro. Siguiente carta. Ojo, esta sí la había visto, por casualidad la vi por ahí por Twitter una vez. Por un mana azul tenemos una criatura que es caballo, vale, caballo y zombie. Una combinación un poco extraña. Pero por un mana azul tienes un 3-3. Y eso no es habitual, ¿de acuerdo? Es bastante, bastante overpower esto, supongo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues como coste adicional para lanzar este lancero improvisado, exilias una carta de criatura de tu cementerio. Eso es complicado porque, sobre todo, en el primer turno, tú quieres hacer isla, lanzario improvisado. Tú 3-3 de primer turno, pues no vas a poder hacerlo. Porque tienes que exiliarte una criatura de tu cementerio. Para un mazo de zombies, además, dado que es zombie, tienes el problema de que la mayoría de los zombies tienen algún tipo de interacción o sinergia con el cementerio, ¿no? Así que tienes que exiliarte tus propias criaturas del cementerio. Eso tampoco es bueno para un hipotético mazo de zombies en el que podría entrar este lancero improvisado. Luego puedes pagar 4 y desde el cementerio exiliarlo para robar una carta. Eso es de gratis. Imagínate que tienes un mazo que se tira muchas cartas a su cementerio y te caen lanceros improvisados al cementerio. Pues mira, los puedes exiliar para robar cartas. No está mal del todo. ¿Este bicho es jugable? Yo creo que no. No creo que ni siquiera un mazo de zombies. Sí que es muy... Pero es que claro, lo quieres de primer turno. ¿De qué gracia tiene en el tercer, cuarto turno jugar un 3-3? No tiene tanta gracia, ¿no? Es cierto que al menos es sinérgico con el cementerio. Cuando vaya al cementerio, pues mira, vas a poder pagar 4, que también es mucho para una sola carta, pero es algo gratis, ¿no? Que te está dando la carta. No creo que pase el corte de construido, pero al menos, como mínimo, es una carta interesante. Marea engullidora. Por 4, con juro, cada jugador elige un permanente que no sea tierra que controla y regresa a todos los permanentes que no sean tierra no elegidos de esta manera a las manos de sus propietarios. O sea, esto no sube tierras. Y cada jugador va a elegir un permanente que se va a quedar en mesa. Luego robas una carta por cada oponente que tenga más cartas en mano que tú. Como Magic Arena es uno contra uno, solo vas a tener un oponente, así que en el mejor de los casos robarías una carta. Es un alzamiento, un abjival, pero muy venido a menos. Por 4 de manada, con juro, nada, esta carta no creo tampoco que sea demasiado jugable. Además de que tiene la pega esa, ¿no? Que cada jugador puede elegir un permanente. ¿Es puede o es obligatorio? Es obligatorio. Cada jugador elige un permanente que no sea tierra que controla. Así que si no tienes, pues no tienes. No tienes que elegirlo, lógicamente. Es que es la típica ira de dios azul, pero es que ya digo, el rival va a poder elegir el permanente que se queda en mesa y te va a dejar en mesa algo peligroso, claro, lógicamente. Así que creo que la marea engullidora no va a ser suficientemente buena tampoco para construido. En el momento el color azul está empezando un poco flojo, para mi gusto, en construido. Ayer con el color blanco enseguida vimos cartas buenas. Con el color azul le está costando ranzar. Vamos a ver si empiezan a salir. Cuna protectora por dos, un aura con destello, un encantamiento que le puedes jugar a ver si instantáneo. Y encanta una criatura que tú controles. Y esa criatura cuando entra, cuando la cuna, no mejor dicho, cuando la cuna protectora entra en fuego, la criatura encantada gana la habilidad de antimaleficio hasta el final del turno. Vale, pues es una carta para proteger una criatura tuya. Y además le da más uno, más uno. Es un buen truco, pero es otro truco de estos que rara vez va a dar el salto a construido. Daría el salto a construido, se podría llegar a jugar en algún mazo de estándar de azul, incluso en histórico, el Azoriusauras podría querer esta carta. No está mal para Azoriusauras, por ejemplo, porque te protege una criatura, cuenta como un encantamiento y además le da más uno, más uno. Poco más se puede pedir a una carta de este coste. Pero en líneas generales no es una carta que se vaya a jugar salvo en mazos que quieran a toda costa proteger sus criaturas o mazos sinérgicos con encantamientos. Ayer con el color blanco vimos que era factible que hubiese algún mazo de encantamientos y espíritus y esta carta podría llegar a entrar en él. O sea, no es injugable, es lo que quiero decir. No es injugable, lo que pasa es que requiere un mazo que la necesite, de verdad. Ya digo, un mazo que quiera proteger a toda costa sus criaturas porque cada una de ellas es muy importante. Vas a toda su estrategia en una criatura en concreto y la quieres proteger a toda costa con esta cuna protectora. O bien porque es un mazo sinérgico con encantamientos. Pero en general en otros mazos pues no, yo creo que no entraría. No es mala carta, de momento de las 6 que hemos visto hasta el momento, creo que la cuna protectora es la mejor de las 6 cartas. Testigo cruel, por 4 es un 3-3 que vuela. Que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, mira la primera carta de tu mazo. Puedes poner esa carta en tu cementerio. La habilidad es bastante interesante, pero claro, por 4 de mana un 3-3 vuela, pues no es una carta que sea jugable en construido. Hoy en día para que fuese bueno esto jugable, yo que sé, tendría que ser como mínimo 4-4-5-5. Es que hoy en día el power level está muy muy alto de las cartas. En cualquier caso, por 4-1-3-3 vuela, injugable. Escape buceador, aunque la habilidad es buena, por lo que te puedes generar con el cementerio de sinergias. De hecho, mismamente, el lanzador improvisado no iría mal con este tipo de carta. Pero el coste de esto es prohibitivo para las estadísticas que tiene, yo creo. Escape buceador por 5 es un 3-5 con aprovechar, es decir, cuando esta criatura entra al campo de batalla, puedes sacrificar una criatura. Vemos esta nueva habilidad que ya la había visto yo por ahí, pero aún no la habíamos comentado porque nos salió en el color blanco, esta de color azul y creo que el negro. Ya lo iremos viendo, ¿no? Bueno, aprovechar. Cuando entra en juego puedes sacrificar una criatura, que puede ser ella misma o cualquier otra criatura que controles. Bueno, pues cuando aproveches una criatura, el propietario de la criatura objetivo la pone en la parte superior o en el fondo de su biblioteca. Lo mismo de antes. La habilidad es bastante buena. Es como decir, quito de en medio una criatura del rival, ¿vale? Sí, yo tengo que sacrificar una, pero ¿qué vas a sacrificar? Vas a sacrificar una criatura que no vale para nada. Pues un token de zombie de estos que se mueren después de atacar, alguna criatura 1-1 que te da igual. O sea, no es tan difícil pagarla y aprovechar, sobre todo en el mazo adecuado. El problema es que por 5 es un 3-5. ¿A dónde vas con esto? En un construido es injugable, es un 0. Tendría que ser para que fuese jugable, yo qué sé, pues un 5-5, un 6-6, algo así, ¿no? Por 5 de mana. Y entonces ya sería jugable para construido, ¿no? Estas son cartas que en limitado van a ser buenas, ¿vale? Pero no en construido. Monstruosidad, luz terrorífica. Por 6 es un 5-5 con rebatir 2. Es decir, que para que tu oponente pueda hacerle objetivo a esta criatura tiene que pagar 2 más, ¿vale? Si no, se contrarresta el hechizo o habilidad. Vale, por 6 es un 5-5 y pagando 5 no puede ser bloqueada, se hace imploqueable. Activa esta habilidad solo si eres propietario de una carta en el exilio. Que bueno, es fácil que alguna carta en el exilio tenga, sobre todo hoy en día en Magic hay muchísimas formas de exiliar cartas. Ya sea porque te han exiliado el rival o porque las has exiliado tú. Lo mismo de antes. Para que esto fuese jugable en construido tendría que ser, yo qué sé, un 8-8, un 10-10, no sé, no sé. Pero vamos, tiene una habilidad de imbloqueable que es bastante interesante para Limitado. Sin entrar a hablar de Limitado, que he dicho que no iba a hablar de Limitado para que no se me hiciese el vídeo eterno. Ayer conseguimos, el vídeo de ayer fue buenísimo, me lo pasé genial, creo que salió un gran vídeo. Y además creo que fue el vídeo más corto de la historia de análisis de un color de una colección. En 45 minutos lo podemos hacer, a ver si lo conseguimos. Heist aprisiona sueños. Por 3 es un 3-1 vuela, espíritu. Últimamente hemos visto en Magic, bueno, últimamente y históricamente en Magic se han visto muchas criaturas voladoras azules que por 3 son 3-1, muchas, muchas, desde tiempos inmemoriales, desde las primeras ediciones prácticamente de Magic. Bueno, al comienzo del combate en tu turno, elige hasta 1 y luego si no, pues buscadlo, que hay alguno. Había por 3 un 3-1 vuela que no podía bloquear excepto criaturas voladoras, por ejemplo. Y yo eso me suena a mí que era de por menos cuarta edición o quinta edición o algo así. Hace muchos, muchos años de eso, 95, 96, 97. Bueno, dice al comienzo de tu turno, eliges o girar una criatura objetivo o que una criatura no se enderece el siguiente turno. No está mal, pero no es buena para construir, yo creo. O sea, por 3 un 3-1 vuela sin más, no... Sí, la habilidad, pero es que es al comienzo de tu turno, o sea... Y además de una cosa que en construido no suele ser demasiado relevante. Tendría que tener como mínimo destello, yo creo, para ser jugable esta carta. Es un espíritu, lo cual es interesante porque es muy probable que haya un mazo de espíritus. De hecho, ya lo hay, el mazo de espíritus en estándar, es malo. Pero con la nueva colección, pues el mazo de espíritus puede pasar a ser bueno. Pero no va a pasar a ser bueno precisamente por esta carta. Me sorprende que sea raro. Me parece que es una rara de muy bajo nivel, con el texto que tiene, la verdad. Bueno, miedo a la muerte. Por 2, encantar criatura, cuando el miedo a la muerte entre el campo de batalla, mueles dos cartas. O sea, te tiras dos cartas al cementerio de tu mozo, ¿no? La criatura encantada obtiene menos X menos 0, donde X es la cantidad de cartas en tu cementerio. Bueno, es que estaba pensando que el color azul no es un color que habitualmente tenga anticriaturas, ¿vale? Entonces, cualquier estilo de anticriatura te puede valer, pero creo que no es demasiado bueno porque depende de cuántas cartas tengas en el cementerio. Y es posible que tengas muy pocas cartas en el cementerio, o es posible que no tengas ninguna, o que el rival te las quite del cementerio, te las exilie o lo que sea. Y además, las criaturas que se quedan en mesa, aunque tengan menos X menos 0, esa criatura va a seguir estando en la mesa, va a seguir teniendo su resistencia, va a poder bloquear, va a poder activar sus habilidades, etcétera, etcétera. Así que creo que el miedo a la muerte no es una carta que vayamos a ver en construido. Porque el color azul tiene formas mejores de quitarse en medio criaturas. Tiene encantamientos, de hecho, que giran criaturas y no se enderezan. Tiene hechizos de subir a la mano criaturas, creo que son más eficientes que este miedo a la muerte. O mira, sin ir más lejos, la propia Heist, Atrapasueños que tenemos aquí, gira criaturas. Y luego puedes hacer que no se enderecen o cosas por el estilo, ¿no? Creo que es incluso más útil, más interesante, ¿no? Trampa Luz Heist, por 3, un instantáneo que te cuesta no menos si controlas un espíritu y también te cuesta no menos lanzar este hechizo si controlas un encantamiento. La temática de espíritus y encantamientos parece bastante obvia, así que es posible que este hechizo se pueda jugar por un mana azul nada más. Contrar este hechizo objetivo a menos que su controlador pague 3. ¡Ojo! Es una fuga de mana. Es una fuga de mana que cuesta 3, pero que puede costar 2. Sería exactamente igual que una fuga de mana, que es uno de los mejores contrahechizos de la historia. Bueno, no vamos a decir de los mejores, pero vamos a decir de los más jugados, porque la fuga de mana, quizás en formatos más antiguos de Magic, incluso en histórico, yo creo que sí que se jugaría, por ejemplo, si estuviese. Pero en formatos más antiguos quizás hay counters mucho mejores, ¿no? Como la Fuerza de Voluntad, el Mana Drain o cosas así. Drenaje de mana, creo que se llama en español, ¿no? El Mana Drain, si no me equivoco. Pero vamos, para estándar, la fuga de mana es una carta, es un contrahechizo muy bueno. Y esto es una especie de fuga de mana. De hecho, por 3 es una fuga de mana, pero ya digo, por 2 o por 1 mana solamente puede estar muy interesante. De hecho, esta es la carta que podría hacer que el mazo de espíritus fuese realmente decente, fuese realmente bueno, que por 1 mana azul pudieses contrarrestar hechizos. Además no tiene pega, ¿no? Contrarrestar hechizo objetivo. No dice que no sea criatura o que sea criatura, no, no. No, cualquier hechizo, a menos que se pague 3 más, claro, por ese hechizo. Pero muy eficiente esta trampa de Luz Heist, pues de todas las cartas azules que hemos visto hasta ahora, dejadme que haga un pequeño repaso, junto a la cruna protectora, es seguramente la mejor carta que hemos visto, ¿no? Para que veáis que tampoco está muy alto el nivel. Ahora mismo, hasta este momento, el color azul nivel bajillo, ¿eh? No es mal counter, ¿eh? La trampa de Luz Heist, ya veremos si se llega a jugar. Yo creo que pagando 3 no merece la pena. No lo va a jugar ningún mazo porque de coste 3 hay contrahechizos que directamente contrarrestan sin pega. Tenemos lo que se llaman hard counters, de coste 3 en estándar, siempre los hay. Así que esto tiene que ser con encantamientos o con espíritus para que merezca la pena. Geralt, saturador, no, suturador visionario. Por 3 es 1-4. Bueno, criatura legendaria, hechicero, humano. Los zombies que controlas tienen la habilidad de volar, le da volar a tus zombies, ¿de acuerdo? Y puedes pagar un azul, girarlo y sacrificar otra criatura que no sea una ficha para crear un zombie, una ficha de zombie azul XX donde X es la resistencia de la criatura sacrificada. No sé, es... Nah, yo creo que... A ver, está guay tener una habilidad de ese estilo de evasión y eso, pero como él mismo no es zombie, lo vas a meter en un mazo de zombies. Y lo que puede hacer él para poner zombies es sacrificar una criatura que no sea ficha. Muchas veces los mazos de zombies van a ser mazos basados en fichas. No creo que sea muy bueno el Geralt. Este, al menos, es interesante porque puede dar algo bueno a los zombies y es sinérgico con zombies y eso. Pero, vamos, yo creo que el mazo de zombies no necesita una criatura de este estilo. Lo que necesita son zombies que hagan cosas buenas. Y darles volar está guay, pero no creo que sea suficiente justificación como para que estos se jueguen. Horror de estrozacascos. 2x7 es un 7-8 con destello, o sea, lo puedes poner a velocidad instantánea, que no puede ser contrarrestado. Bueno, una habilidad que es poco relevante. Siempre que lances un hechizo, elige hasta uno, ¿vale? O sea, cada vez que lances un hechizo o regresas un hechizo objetivo que no controlas a la mano de su propietario, cuando dicen la palabra hechizo, quiere decir cuando la carta se está jugando. Cuando un jugador juega una carta, esa carta va a lo que se llama la pila. Y es ahí donde se llama hechizo, cuando está en la pila esperando a resolverse. Cuando la están lanzando, digamos, para entendernos. Vale, pues puedes, es como contrarrestar esa carta. No dice que la contrarrestes, dice que la devuelves a la mano del jugador. No se va a resolver, ¿vale? O regresas un permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario. Vale, el horror de estrozacascos lo que significa es que en el momento que toca mesa, pues se convierte en una amenaza muy seria y que te va a permitir básicamente contrarrestar o devolver a la mano todos los hechizos hipermanentes del rival. Porque un mazo azul, la criatura tiene destellos bastante interesantes por 7 de mana, es un 7-8 con destello que no puede ser contrarrestado. Este bicho entra de cabeza en banquillos de mazos de control contra mazos de control. Te la banquillas, ¿no? Y entonces, como es una criatura que no te puede encontrar estar, pues al final del turno del rival, cuando alcances 7 de mana, que se juntan fácilmente en un emparajamiento de control contra control, se juntan 7 de mana, lo juegas a final del turno del rival, no te lo puede encontrar estar, y ya, si enderezas con 7 de mana y este bicho en mesa, a partir de ese punto, si tienes en mano robacartas, hechizos que puedes lanzar a velocidad de estandera cuando tú quieras, vas a hacer que seguramente el rival ya no pueda volver a jugar nada prácticamente, si llevas así robacartas. Esta carta no es mala, ¿eh? Otra carta bastante buena. Esta sí que es jugable, sí que es interesante. No creo que se vaya a jugar de base. Bueno, y es que incluso de base tampoco es tan mala, ¿no? Al devolver permanentes... Bueno, qué narices, de base es buena. Es especialmente buena contra control, ya digo. Pero de base tampoco es mala para llevar una copia o dos, quizás en algún mazo de control con azul, si es que existen los mazos de control hoy en día, o si es que van a existir, que no lo sabemos, porque mientras que haya mazos de ganar turnos extra, este tipo de cartas lo van a tener más complicado, ¿no? Porque hoy en día, con 7 de mana, lo que estás haciendo es básicamente finiquitar la partida. O sea, empiezas a ganar turnos extras en cuanto tienes 7 de mana y la partida se acaba, ¿no? Pero vamos, como carta es buena, ¿eh? Me gusta. Algo del juego tiene que ver, seguro. Idea acertada. Por 3, un conjuro que tienes recortar 5. Es decir, es un conjuro que por 3 robas 3 cartas, ¿vale? Y si has pagado 5, tu tamaño de máximo de mano se reduce en 3 durante... No, si no has pagado 5, mejor dicho. Si pagas 3, ¿veis cómo es confuso el tema de los colchetes? Si pagas 3, robas 3 cartas, pero tu tamaño máximo de mano se reduce en 3 durante el resto del juego. O sea, es decir, el tamaño máximo de mano es 7 al final del turno. Si tienes más de 7 cartas en mano, te las tienes que descartar hasta tener 7, ¿no? Bueno, pues si pagas 3, tu máximo de mano va a ser 4 en lo que resta de partida. A ver, por 3 robar 3 no está mal, pero ya pagar 5 para quitarlo del corchete, pagar 5 para robar 3 a brecía de conjuro, no creo que esta carta sea buena, sinceramente. ¿Creéis que es buena? ¿Creéis que puede ver algo del juego? Es que hay robacartas muy buenas y muy eficientes ahora mismo en estándard y no sé si este los supera. Creo que es una pega interesante, es una pega importante, quiero decir, el tema del tamaño máximo de mano reducido en 3, sobre todo después de robar 3 cartas, sobre todo si esto lo piensas hacer en el tercer turno, porque te vas a ir a 7 u 8 cartas en mano casi seguro, ¿no? Te vas a tener que descartar un montón. Así que no sé si merece la pena. Quizás la idea aceptada mola como hechizo de robar-descartar casi más que otra cosa, ¿no? Te descartas cartas de la mano que quieres que estén en el cementerio. Ahí está interesante, podría ser ahí donde encuentres su hueco. Pero como robacartas puro y duro, yo no le veo demasiado futuro en estándard. No le veo mucho sentido, ¿vale? Y para mazos de descarte, sinergias de cementerio, quizás ahí es donde estén algo más de jugabilidad. No estoy seguro. Rechazo lunar por 2, instantáneo, que lo puedes jugar también por 4. Si lo juegas por 2, regresas la criatura lobo o licántropo a la mano de su propietario y robas carta. Ojo, por solo 2, lo que decía antes, un hechizo de subir algo a la mano por solamente 2 de maná y que robas carta es bastante bueno. El problema es que solamente es para lobos o locántropos. Sin embargo, si pagas la habilidad de recortar 4, lo hace con cualquier criatura. La devuelve a la mano de su propietario. Pues la veo bastante buena esta carta, sobre todo de banquillo contra mazos de lobos o de licántropos. Y bueno, ¿qué narices? Hay mazos que llevan bastantes lobos o licántropos sin ser ni siquiera un mazo dedicado a ello, ¿vale? Porque ahí hay ciertos lobos o licántropos que son buenos, están jugando en estándar. Y de base no creo que... de base tampoco es mala, ¿vale? Porque subir una carta de criatura a la mano del rival y robar una carta, aunque sea pagando 4, es interesante, ¿de acuerdo? Pero creo que es más para banquillos contra esos tipos de mazos de criaturas, ¿no? Por ejemplo, la mono verde Stompi. Si tienes la líder de la jauría licántropa, la que por 2 verdes es un 3-3, pues este hechizo es muy bueno contra ese tipo de criatura, ¿no? O sea que esta carta de banquillo como mínimo la veo. Esta sí que va a ver algo de juego también, ¿no? Necrodualidad por 4 es un encantamiento. Siempre que un zombie que no sea ficha entre el campo de batalla bajo tu control, creas una ficha que es una copia de esa criatura. Es bastante interesante esta necrodualidad. Lo que pasa es que es un encantamiento que cuesta 4 y cuando entra en juego no hace nada. A partir del siguiente zombie que juegues, pues ya lo vas a copiar. O sea, es decir, has gastado una carta en poner una copia de otra carta. Si consigues hacer esto 2, 3, 4 veces en una partida, a lo mejor sí que te da mucha ventaja. A mí lo que me preocupa es que la mayoría de los mazos de zombies, lo que van a poner la mayoría de sus zombies van a ser fichas de zombies, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, hay zombies que son criaturas, mira, sin más lejos, la siguiente es un zombie. Pero no creo que esto sea una carta buena. Sinceramente me sorprendería mucho, salvo que se encuentre algún tipo de combo con esta necrodualidad. Ahí sí, la verdad es que esto es lo típico que sí que da lugar a combos. Que puedan entrar dos zombies en mesa iguales, con habilidades, yo qué sé, de copiar, reanimar, lo que sea. Podría estar interesante, pero bueno, tienen que ser zombies además. O sea, lo delimita bastante, ¿no? Nada, no creo que sea buena la necrodualidad, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Porque es una carta que, uf, huele a combo y huele a poder hacer pirulas muy chulas. Pero como tengo que decir si me parece que se va a jugar o no se va a jugar, o si me parece buena o no es buena. Voy a decir que, bueno, es interesante, pero que no creo que se vaya a jugar. Me la juego un poquito yo. Amalgama sobrecargada. Por 4 es un 3-3, con destello, vuela, es un zombie. Y tiene a aprovechar, es decir, cuando entra en juego la puedes sacrificar a una criatura, ¿vale? Ella o cualquier otra criatura que tengas. Bueno, pues cuando aprovechas una criatura, contraresta es un hechizo. Habilidad activada o disparada. ¡Guau! O sea, es contra hechizo y a Stifle. Esta carta es muy buena. Esta carta se va a jugar muchísimo en el mazo de zombies. ¿Veis la diferencia? Yo, de coste 4, ¿qué prefiero? ¿Una necrodualidad o una amalgama sobrecargada en un mazo de zombies? Pues si me tienes que dar elegir entre cualquiera de estas dos, obviamente la amalgama sobrecargada es muchísimo mejor. Es muy buena esta amalgama sobrecargada. Primero, contraresta cualquier hechizo. Sí, cuesta 4 de mana, pero te pones un 3-3, vuela, en mesa, además, ¿eh? Tienes que sacrificar una criatura, pero es que al mazo de zombies no le va a importar sacrificarse alguna criatura. Bueno, incluso un mazo que no sea de zombies, no tiene por qué ser un mazo de zombies. Un mazo de criaturas pequeñas que no te importe sacrificar alguna, ¿vale? O que incluso te venga bien, incluso puedes sacrificar la propia amalgama. Por 4 es un counter. Pero es que también contraresta habilidades activadas. ¿Qué es una habilidad activada? A ver un ejemplo. Esto de aquí es una habilidad activada. Las habilidades activadas son habilidades que poseen un coste. El coste puede ser pagar maná, girar, sacrificar. Me ha venido bien este ejemplo porque tiene 3 costes distintos de activación. Los costes de activación son maná azul, girar y sacrificar. Son ejemplos de costes de activación, ¿de acuerdo? Bueno, pues contrarrestaría la habilidad, ¿vale? ¿Qué es la habilidad? Lo que está después de los dos puntos. Crea una ficha de criatura zombie azul, XX. O sea, sí habría pagado el coste, ¿vale? Habría pagado un azul, girado, sacrificado. Y luego tú con la amalgama, contrarrestas la habilidad y no sucede dicha habilidad. Y eso es una habilidad activada. ¿Qué es una habilidad disparada? Es una habilidad que ocurre ante un hecho. Por ejemplo, sin ir más lejos, la necrodualidad. Siempre que un zombie que no sea ficha entra al campo de batalla bajo tu control, ¿qué ocurre? Que se dispara una habilidad. Se dispara crear una ficha que es una copia. ¿Vale? Pues ahí es cuando la amalgama contrarrestaría esta habilidad disparada si es lo que deseas, ¿no? Una habilidad disparada es una habilidad que ocurre cuando sucede algo. Algo en concreto que te explica en el texto de la carta. Bueno, me gusta muchísimo. Esta amalgama sobrecargada sí que es buena carta. Sí que va a haber juego. Y de hecho, esta carta puede estar viendo juego en diversos formatos. No solamente estándar. Podría haber juego en histórico e incluso en otros formatos más. La veo muy, muy, muy buena. No es obligatorio aprovechar, ¿vale? Aprovechar es solamente un extra que tiene la carta y, claro, que por 4, 1, 3, 3 de estrella vuela no es suficientemente buena la carta, ¿no? Pero el aprovecharla hace realmente muy interesante. Muy buena carta, muy buena. Rondador, apedazado. Por 2 es 1, 2. Horror, zombie, otro zombie. Ojo, que también es raro. O sea, algo bueno tiene que tener. Pagando 3. ¿Veis? Esta es una habilidad activada. Tienes un coste y luego 2 puntos. Y la habilidad en sí es lo que está después de los 2 puntos. Esto es lo que podrías contrarrestar. Exiliar la carta de criatura objetivo de tu cementerio. La carta de criatura objetivo. Y pon un contador más 1, más 1 sobre el rondador apedazado. Vale. Los mazos de zombies van a ser mazos que generalmente van a tener la posibilidad de tirarse muchas cartas al cementerio. Van a jugar con eso, ¿vale? Seguramente. Así que es muy probable que tengas muchas criaturas en el cementerio. Normalmente los mazos de zombies tampoco quieren exiliarse sus propias criaturas en el cementerio porque suelen poder reanimarlas de alguna manera o jugarlas desde ahí o lo que sea, ¿no? Pero vamos, el caso es que esta criatura, por cada 3 de mana que pagues, pues va a crecer. No mucho, pero poco a poco. Para construido es un poco caro, ¿vale? Pagar 3 para un contador más 1, más 1 es un poquito caro. No es malo del todo, pero es un poquito caro. El caso es que luego dice, el rondador apedazado tiene todas las habilidades activadas de todas las cartas de criaturas exiliadas con él. Y esto es lo que sí que lo hace realmente muy bueno, ¿eh? Esta carta es muy jugable. No sé, a ver, ahora mismo no sé en qué clase de mazo se podría aprovechar esta habilidad, ¿vale? Pero es muy buena esta habilidad. Esta habilidad tiene un potencial gigante. Exilias, yo qué sé, puede ser, es que hay tantas cosas que se pueden exiliar que tengan habilidades activadas, buenas, que la lista puede ser sin terminable. El caso es que el rondador apedazado sí que es una muy buena criatura y si hay mazo de zombies se va a jugar en el mazo de zombies negro azul. Y si no hay mazo de zombies negro azul, da igual. Esta carta es jugable incluso sin un mazo de zombies. Es que es buena por sí misma, ¿no? Va a haber juego seguro en algún tipo de mazo. Escape almacenador. Por 4 es un 3-3 con aprovechar. Que cuando aproveches una criatura, regresas la carta instantáneo o de conjuro objetivo de tu cementerio a tu mano. Demasiado floja. Por 4 es un 3-3 te obliga a sacrificar una criatura solamente para devolverte del cementerio un instantáneo, un conjuro a la mano. No es suficientemente buena para construido porque las estadísticas son muy flojas. Pensamientos dispersos. Por 4 instantáneo, mira las 4 primeras cartas de tu biblioteca, pon 2 de esas en tu mano y el resto en tu cementerio. ¡Guau! O sea, el color azul le han dado muchos robacartas últimamente. Fijaos, por ejemplo, estos pensamientos dispersos que estamos viendo aquí ahora, me parece que son mejores que la idea acertada. La idea acertada por 3 robas 3 directamente, sin pegas. O por 5 robas 3 y entonces tu mano no se reduce. El caso es que esto es, espérate, la conjuro además, es que es conjuro esto, es que es mucho peor. Pero es que esto es instantáneo y solamente cuesta un mana azul, o sea, es muy fácilmente esplaceable en mazos de varios colores. Por 4 vas a mirar 4 cartas. Te quedas las 2 mejores o las 2 más interesantes y tiras al cementerio las 2 que puedas generar sinergia con ellas. Para un rondador apedazado, para un... yo qué sé, es que hay mil ejemplos que podríamos buscar, ¿no? Pero sin ir más lejos, antes, la primera carta que hemos visto antes, así, el lancerio improvisado, por ejemplo. Es decir, hay muchas cartas que vas a querer tirar a tu cementerio, ¿no? Muy buenos los pensamientos dispersos. Un excelente robacartas azul que para el mazo, como digo, de sinergia de cementerio y de zombies va genial. Y para cualquier otro mazo también va genial. Cualquier mazo con azul que quiera robar cartas, estos pensamientos dispersos van a estar... van a opositar ahí a estar en esos mazos de control y no tan de control como robacartas de coste 4. Que siempre hay algún robacartas de coste 4 en estándar. Bueno, y en esta ocasión, pues ahora mismo tenemos ya varios al sumar este de aquí. Muy buena carta también. Ojo, el color azul ha subido bastante de nivel, ¿eh? Empezó muy flojo y estamos ya viendo un montón de cartas bastante jugables e interesantes. Bandada graznadora. Por 6, un 4-4 vuela. Ahora, siempre que ataques con una o más criaturas, el jugador objetivo muele esa misma cantidad de cartas. O sea, si atacas con 4 criaturas, el rival se muele 4 cartas de su mazo al cementerio, ¿no? Es el rival, ¿no? El jugador objetivo, ah, no. Te lo puedes hacer a ti mismo. Al rival o a ti mismo. Según te interese más, ¿no? Por 6, un 4-4 vuela. Ya os digo que esto no es jugable inconstruido. Tendría que ser por lo menos, yo que sé, pues a 8-8. Yo que sé, no sé. Es que se piden muchísimas estadísticas a las cartas para que sean buenas. Porque la habilidad de tirar cosas al cementerio... Si tienes que esperar al turno 6 para tirar cartas a tu cementerio o al del rival, mal vas, ¿vale? O sea, esta habilidad no tiene mucho sentido con un coste tan alto, ¿vale? Bueno, pagando 3, la puedes poner de tu cementerio en el mazo en segundo lugar desde la parte superior del mazo. Nada, eso es una carta que en construido es injugable. Es carísima y tiene muy poco impacto en mesa. Sepultador de Selhoff. Por 2 es 1-3. Puedes descartar una criatura para robar una carta. Bueno, el típico looter... Hay siempre en el color azul cartas de este estilo de robar-descartar. En este caso es primero descartas, pero tienes que descartarte una criatura para robar una carta. Es interesante que por 2 es 1-3 que es zombie. Y por tanto ya sabemos que quieres tener cartas en el cementerio y tal. Pero como la habilidad requiere girarlo y descartar una criatura es una habilidad bastante costosa. Y luego es un 1-3 por 2 de mana. No creo que el mazo de zombies vaya a necesitar este tipo de carta. O sea, creo que habrá formas mejores de tirar cartas al cementerio. Creo, creo. Así que no creo que el sepultador de Selhoff sea bueno ni creo que se vaya a jugar. Emboscada serpentina. Bueno, ahora bien. Matizo. Si el mazo de zombies necesita a toda costa tirar cartas al cementerio y no tiene buenas formas de hacerlo, pues quizás este zombie se acabe jugando, ¿vale? Pero yo creo que sí que las hay. Así que yo creo que se quedará fuera de los mazos. Emboscada serpentina. Por 2, lo digo, vuelvo a insistir. Porque como las criaturas el primer turno no pueden activar sus habilidades de girar, ¿vale? No se puede girar. Tienes que esperar un turno entero para empezar a activar su habilidad. Entonces, claro, es que yo creo que eso la hace un poquito floja, ¿no? Emboscada serpentina. Por 2 instantáneo hasta el final de turno. La criatura objetivo se convierte en una serpiente azul con fuerza y resistencia base de 5-5. Por 2 de mana, convertir cualquier criatura en un 5-5 no está mal. Es como por 2 de mana dar un más 4-más 4 a un 1-1. Es instantáneo. Bueno, no creo que esto sea una carta a jugar para construir. Estaba intentando buscarle alguna lógica, algún sentido. Pero no. Y fijaos que podría ser lo mismo que decir que das más 4-más 4 a un 1-1. Y aún así, el color azul precisamente es el color menos agresivo. Por tanto, es el color que menos intenta ganar atacando con criaturas. O menos relevante es la fuerza o resistencia de sus criaturas normalmente a la hora de... Como win condition de una partida, ¿no? Así que, bueno, no creo que sea una carta que se vaya a jugar. Escaap atrozalado. Por 5 es un 2-5. Vuela. Ojo que es zombie. Es un draco zombie. Que cuando entra en juego puedes exiliar dos cartas de criatura de tu cementerio. Y si lo haces, robas una cartita. Pues esto no es jugable en construido. Porque por 5 es un... Pega 2. O sea, sí, ya sé que vuela y tal. Pero por 5 una que creo que pega 2 no es jugable en construido. Tendría que tener una habilidad buenísima. Y no la tiene. Tiene una habilidad de robar carta exiliándote dos cartas de tu cementerio. Que, bueno... No está mal, pero que no vas a ningún lado con esto. Tendría que ser por lo menos... Yo qué sé. Por lo menos 5-5. A empezar a plantearnos algo con este bicho. Y aún así no se jugaría, supongo. Hombre, el hecho de ser zombie quizás lo hace un poquito más interesante. Pero vamos, que ni con esas. Al mazo de zombies, claro, me refería. Espíritu acorazado. Por 2 es un 3-3. Espíritu con defensor. Defensor quiere decir que la criatura no puede atacar. ¿Vale? Es lo que históricamente hemos llamado siempre un muro. Bueno, siempre con un encantamiento entre el campo de batalla y bajo tu control. El espíritu acorazado puede atacar este turno como si no tuviera la habilidad de defensor. En estándar es muy habitual encontrarte con criaturas que por 2 son un 3-3 defensor. No sé por qué, pero hay muchísimas. He repasado la historia de Magic. De hecho, en estándar creo recordar que teníamos... Una colección muy reciente. Que era híbrido. Dos azules rojos híbridos. Costaba 2 manás y era un 3-3. Y que podía atacar o bloquear solamente... Podía atacar, perdón. En el defensor podía atacar cuando jugabas instantáneo en un conjuro. No recuerdo de qué colección era, pero era muy reciente. No sé si Coria o algo por el estilo. Muy reciente la carta. En estándar... Bueno, históricamente en Magic ha habido un montón de criaturas que por 2 son un 3-3. Que tienen la habilidad de defensor. Y esa habilidad de defensor la pierden cuando se cumple cierta condición. Vale, pues os vaticino que normalmente ese tipo de cartas no se han jugado nunca. Así que no os preocupéis mucho. Puede parecer una carta interesante, pero no lo va a ser. No se va a jugar, ¿de acuerdo? Asistente suturado. Por 3 es un 3-2 con aprovechar. Que cuando aproveches, adivinas 1 y robas una carta. Ojo, bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno por 3 es un 3-2 que robas una carta. Y que además adivinas 1. Bueno, adivinas antes de robar. Sí, tienes que sacrificar una criatura, pero no te preocupes. Alguna criatura en mazo de zombies, alguna podrás sacrificar sin perder demasiado por el camino. Es más, incluso a lo mejor le has robado el rival a una criatura y la estás sacrificando, por ejemplo, ¿no? Así que te da un poquito igual. Interesante como mínimo el asistente suturado. Y en un hipotético mazo de zombies podría llegar a ver el juego, yo creo, ¿no? Ayer vimos una criatura similar. Que por 3 era un 3-2 igual que te daba de robar una carta con no sé qué condición. Ya no me acuerdo cuál era exactamente. Y este es el caso. Parecido, ¿no? Es un poquito peor porque tienes que aprovechar para hacer su habilidad. Pero bueno, por eso digo que no es una carta buena realmente. No creo... Vaya, voy a cambiar un poco mi matización. Voy a matizar lo que había dicho antes, mejor dicho. Creo que no creo que se vaya a jugar ni siquiera en un mazo de zombies. Porque los mazos de zombies quedan cosas más contundentes. Y así pagas 3 de mana algo más sinérgico con la estrategia que simplemente robar una carta. Es que robar una carta está guay robar una carta, pero precisamente este tipo de mazos lo que quieren es que su sinergia sea algo más guay. Que le mires la mano al rival y le quites una carta. Cosas así, ¿no? Que tengas algo de disrupción, de defensa. Robar una carta siempre está bien, pero como digo, ¿y qué? Y si me rogo una tierra he tenido que sacrificar a una criatura y por 3 tengo un 3-2 que tampoco es la gran cosa, ¿no? A eso me refería. Así que no, no creo que vaya a haber juego. Draco caza tormentas. Por 2 es un 2-1 vuela. Bueno, esta es una reedición que han reeditado 50.000 veces en 1.000 colecciones. Bueno, por 2 es un 2-1 vuela. Que siempre que sea objetivo de un hechizo que controlas, robas una carta. ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate. No, no, no es la reedición que yo estaba pensando. Es que siempre hay por 2 es un 2-1 vuela que no puede bloquear criaturas que no vuelen o que no puede bloquear o algo así. Bueno, pero no es el caso, no es el caso. Es que se llama parecido, pero no era caza tormentas. Entonces, por 2 es un 2-1 vuela, siempre que sea objetivo de un hechizo que tú controlas, robas una carta. Esto es muy bueno. Es muy bueno porque, o sea, es que puedes construir un mazo con esto, básicamente. O sea, en torno a este tipo de cartas. En torno a esta criatura, básicamente. De hacerle objetivo y robar cartas. O sea, es clarísimo, ¿no? ¿Y con qué le haces el objetivo? Mira, sin ir más lejos. En esta misma colección. Un poquito antes que la hemos visto y he dicho me gusta esta carta. Ahí está. Cuna protectora. Por 2, la criatura encantada gana antimaleficios. O sea, si te la están intentando matar o lo que sea. Pues mira, tú dices, ah, en respuesta. Cuna protectora. La protejo, lo de antimaleficio. No puede ser objetivo. Le doy más uno, más uno. Y además robo una carta. O sea, no sé si esto es jugable incluso en Azorius Auras. Esto es los expertos de Azorius Auras. Que lo comenten debajo en los comentarios del vídeo. ¿Creéis que esta carta podría ser jugable en Azorius Auras, en el mazo de Auras? Le pones todas las auras al Draco. Vas robando cartas. Que es la gracia del mazo de Azorius Auras. Wow, esta carta es muy buena. Este Draco Caza Tormentas. Y es infrecuente. Poco común. ¿Vale? Que es la denominación actual de las cartas con el simbolito en gris, ¿no? Bueno, pues muy muy bueno el Draco Caza Tormentas. Tiene que haber juego seguro. Habrá que construir mazos con él. O va a crear incluso su propia estrategia. Su propio mazo en estándar. Ahora mismo en estándar no hay ningún mazo de spells. Pero bueno, se podría hacer. O de auras incluso, claro. Qué pena que no sea espíritus. Imaginais que fuese espíritu. Que es donde está la temática de auras y eso. Muy bueno en cualquier caso. Me gusta bastante. Creo que es una carta muy buena. Que va a haber juego. Y se va a ver en el mazo de Azorius Auras. No me sorprendería que se jugase esto. Solo tienes que hacer el objetivo de él para robar la carta. Ya está. Que es equivalente a decir siempre que juegas un aura, robas cartas. Que es lo que hace el mazo de Azorius Auras de Histórico. Muy buena carta. Me encanta. Me parece muy buena. Oh, han retado el 5 par. Es un power sink. ¿Cómo se llama? El sumidero de poder en español. Se llamaba. Pero que exile la carta. Contrarrestada, ¿no? Es un contraresta hechizo. Diréis, oh, qué malo es. Hay que pagar mucho para que... No, esta carta es muy buena. Esta carta, si el rival no tiene mana. Porque se ha gastado todo su mana en lanzar el hechizo. Esta carta cuesta 2 de mana, ¿vale? Por 2 de mana contrarestar un hechizo cualquiera es bastante bueno. Bueno, sí, si al rival le sobran 3 o 4 o 5 tierras enderezadas, pues ya el 5 par empieza a ser un poquito mejor. Pero el 5 par es bastante bueno porque cumple su función en los primeros turnos de una forma muy eficiente. Y además exile la carta contrarrestada. El 5 par es muy bueno. Algo de juego va a ver seguro. Si no hay contas mejores, que tampoco es que haya contas buenísimos ahora mismo, el 5 par verá algo de juego. Extraer la esencia por 3 contra esta criatura o Plainswalker. Y además creas una ficha de sangre. La ficha de sangre no me parece la gran cosa, pero bueno, menos da una piedra, como se suele decir. Las fichas de sangre son artefactos que puedes pagar uno, girarlas, descartar una carta y sacrificarlas para robar una carta. Tiene un coste elevado esas fichas de sangre para luego robar una carta. Pero bueno, no es tan mal del todo. Es gratis. Es un regalito que te están haciendo, pues lo aprovechas. Este extraer la esencia no creo que vaya a ver juego, ¿vale? Porque para este es... Bueno, los que... Essence Scatter iba a decir, los... No sé qué, la esencia. Hay varios... No es el primero de este estilo, ¿vale? Los contrahechizos que tienen la terminología esencia en su texto, o su nombre, en su nombre mejor dicho, siempre contraer están criaturas, ¿vale? Plainswalkers no. Esta tiene un extra, ¿vale? Contrasta también Plainswalkers. A lo mejor contra un mazo de Plainswalkers. ¿Se podría llegar a jugar esto en el banquillo si se popularizan mucho los mazos de Plainswalkers? No creo. No creo ni con esas. Pero además, el caso es que suelen costar dos, no tres, ¿vale? Eso es a lo que iba. Entonces no creo que este extraer la esencia vaya a ver juego en estándar. Si al final hay muchos mazos de criaturas o muchos mazos de Plainswalkers, a lo mejor de base incluso de banquillo, más bien de banquillo sería donde se jugaría. Pero no lo creo, la verdad. Sed de descubrir en otra disponibilidad. Una cosa, si os acabo de decir que todas las contrahechizos que tiene la palabra esencia en su nombre, son de contraestar criaturas. Todos los que tienen sed de algo son hechizos de robar cartas y descartar cartas. Sed de descubrimientos. Por tres un instantáneo que robas tres cartas y luego descartas o dos cartas a menos que descartes una carta de tierra básica. Guau, esta carta existía ya en Magic, pero a velocidad de conjuro y era muy bueno. Se jugó mucho, se jugaba mucho y es muy bueno. Por tres robabas tres y te descartabas una tierra básica. Creo que era una tierra cualquiera, si no recuerdo mal el otro. No decía básica específicamente, no recuerdo ahora mismo. A lo mejor en los comentarios debajo, no me acuerdo ni del nombre de la carta tampoco, pero si queréis debajo de los comentarios podéis recordarme el nombre de la carta y si era tierra o tierra básica. A ver, podría buscar, podría googlear ahora y encontrarlo, ¿vale? Pero ya ni me acuerdo. Bueno, esa carta, como digo, se jugó bastante. Pues esta es igual, pero mejor, porque la antigua era conjuro y esta es instantánea, pero es que es idéntica prácticamente, ¿no? A velocidad instantánea. Esta carta es muy buena. Otro roba cartas... Uy, la cantidad de roba cartas buenos que están sacando en esta colección. Uy, el color azul ha empezado flojo, pero está pegando un subidón de calidad. Esta carta es buenísima, buenísima, buenísima. Por cierto, pequeña anécdota. Te puedes descartar dos tierras, ¿vale? Te hice dos cartas, las dos cartas que tú quieras. Por poder, te puedes descartar dos tierras si quieres. O si no, una tierra básica, ¿vale? Que lo sepáis, te puedes descartar dos tierras básicas si te da gana, cosa que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero si quieres, puedes. Bueno, muy buena carta, sed de descubrimientos. Había ya otras dos. Había sed de conocimiento, que era descartando una carta cualquiera. Y luego una sed que era con encantamientos, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos una con tierras. Vale, no. La sed de conocimiento era, la original, la primera que hubo, era con artefacto. Era o te descartas un artefacto o dos cartas. Luego sacaron una con encantamientos, o te descartas dos cartas o un encantamiento, y ahora lo han sacado con tierras. Todas son a velocidad instantánea y todas cuestan tres. Todas las sedes. Sedes, sí, sedes. Todas las sed de algo eran de coste tres a velocidad instantánea. Espíritu Lucerrante. Por tres es un 2-3 vuela, que solo puede bloquear que tú eres con la habilidad de volar. Uh, cero inconstruido. Muy mala. Tendría que ser muchísimo más para que... Por lo menos 4-4, ¿vale? Para decir, venga, va, vamos a meter en algún mazo. Entregar al mar. Por un azul, instantáneo contrarresta el hechizo objetivo, que no fue lanzado desde la mano de su propietario. Esta carta es muy buena. Es muy buena. Por un solo mano azul, puedes contrarrestar todas las cartas que están siendo lanzadas desde el exilio, desde el cementerio... Ya sabéis, por ejemplo, las cartas que se han exiliado con un... Bueno, hay muchas formas de exiliar cartas, ¿vale? O sea, es que no me sale el nombre. Joder, es que sí. Qué malo. Que tengo la cabeza últimamente... Bueno, las cartas con profetizar, por ejemplo, como la epifanía de álbum, la de ganar turnos extras, normalmente se profetiza por dos para más adelante jugarla por seis. Lo puedes contrarrestar por un mano azul con este entregar al mar. ¿Vale? Pero es que este entregar al mar puedes jugarlo pagando tres con su habilidad de recortar y sencillamente contrarresta un hechizo objetivo. Creo que este entregar al mar es buenísimo. Este counter es muy, muy bueno y va a haber juegos seguro, 100% seguro. Porque por tres, contrarresta. Hard counter por tres. Perfecto. Sin problemas. Pero es que en muchas ocasiones vas a poder pagar uno. Hay muchas cartas que se juegan desde el exilio o desde el cementerio. Bueno, las cartas con retrospectiva, ¿no? Se juegan desde el cementerio, por ejemplo, también las contrarrestaría. Las cartas que has exiliado con el Paulo Vítor de Amodaro. O sea, el bicho este blanco que es por 3-1-3-1 que le miras la mano al rival y le exilias una carta que tiene que pagar dos más para jugarle al rival, ¿no? Igual, entregar al mar también funciona contra eso y contra, bueno, mil ejemplos que se nos podrían ocurrir. Así que otra cartaza azul muy buena, típica. O sea, no vas a romper vintage o legacy o modem con entregar al mar, ¿vale? Pero es una carta muy buena para estándar. Ahí es donde quería ir a parar, ¿no? Bueno, hechicero, susurrante. Por 4 es un 3-2 que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura creas un token 1-1 con habilidad de volar. Solamente se dispara una vez por turno. ¡Ojo! No es malo en absoluto, ¿eh? No es nada malo. Por 4 es un 3-2, vale. Si las estadísticas son una caca. Es una porquería de estadísticas. Pero en un mazo adecuado, cada vez que lances un hechizo que no sea de criatura, o sea, instantáneo, conjuro, encantamiento, artefacto, etcétera, etcétera, pones un token 1-1 volador. Solamente lo puedes hacer una vez por turno, ¿vale? No puedes hacer, ah, pues lanzo 4 hechizos y pongo 4 tokens. Pero en tu turno haces uno, en el turno del rival haces otro con un instantáneo. Puedes poner bastantes tokens. Lo que pasa es que limita bastante. El hecho de que solamente lo puedas hacer una vez por turno limita bastante la gracia de esta carta. Creo que no es mala del todo este hechicero susurrante, pero no creo que vaya a haber juego en construido. Hace un par de años, en gremios de Ravnica, había un bicho que era parecido, creo que por 4, era un 1-5, que ponía tokens 1-1 voladores siempre que lanzabas instantáneo conjuro. Ahí sí podías llenar la mesa de tokens. Pero no tenía limitación. La limitación de este lo hace bastante peor. Aquel se jugó. Se jugó algo porque además había un mazo de criaturas voladoras, de Fenix, y era bonecillo contra ese tipo de cartas, ¿no? No sé si os acordáis de él. Tampoco había muchísimo, muchísimo juego, ¿no? Pero hubo algunos mazos que lo jugaron. Y este es peor, así que no creo que se vaya a jugar en absoluto. Presagio al lado. Por 3, robas una carta por cada criatura con la habilidad de volar que controles. Vale, o sea que por 3, a lo mejor robas alguna carta, dependiendo de la cantidad de criaturas. No sé, es que luego cuesta 6. Es que lo que me está llamando la atención es que el coste sube muchísimo. Robas una carta por cada criatura que controles. Da igual que tenga la habilidad de volar o no. Esta carta no es buena, ¿vale? O sea, fijaos la cantidad de robacartas buenos. Si por 3 de maná tenemos set de descubrimientos, que es muy buen robacartas, mucho mejor por 3 de maná esto que el presagio al lado, que te exige tener un montón de criaturas voladoras, o de criaturas en general, ¿vale? Pagues lo que pagues por él. O antes hemos visto por 4, el de robar 4, no, el de mirar 4 y robar 2 y 2 al cementerio. Estos pensamientos dispersos son mucho mejores, ¿vale? O sea, como robacartas, esto no vale para nada. Esta es una carta casual para la gente que está empezando. Le puede parecer llamativa, le puede parecer buena, pero no lo es. Y encima es rara, ¿eh? Es bastante mala, ¿no? Esta carta. ¿Cuántas criaturas crees que vas a dar en mesa? Si tienes muchas criaturas en mesa ya has ganado. ¿Qué más te da, no? O sea, es un poco también la filosofía. No sé. Estaba pensando a ver si había alguna forma de hacer que esto fuese interesante o decente, pero sinceramente no lo veo bueno. No lo veo bueno. Ver el futuro. Por 3 es un conjuro, el jugador objetivo baraja hasta 4 cartas objetivo de su cementerio en su biblioteca. Te lo puedes hacer a ti o al rival. Tú miras las 4 primeras cartas de tu mazo y luego pones una de esas cartas en tu mano y el resto en el fondo del mazo en un orden aleatorio. Esta carta es contra cementerios. Si el rival tiene 4 cartas buenas en el cementerio que las va a poder jugar desde el cementerio o está aprovechándose de ellas de alguna manera, pues mira, se las barajas en el mazo otra vez y además miras 4 cartas del top de tu mazo y te quedas una. Eso está guay. La verdad es que no es mala del todo esta carta. Pero no sé si, a ver, la conclusión es lo que estaba comentando hace un momento. Si hay tan buenos robacartas como sedes, descubrimientos y otros muchos, es que hay muchísimos robacartas tanto en esta colección como en colecciones previas. Ver el futuro no se va a jugar como robacartas. Si se juega se va a jugar como carta contra cementerio que además es cantrip, que te permite robar una carta. No está mal del todo, ¿eh? No digo que no vaya a haber nada del juego, pero si va algo del juego digo yo que sería más una carta de banquillo, ¿no? Contra mazos de cementerio, que parece que los va a haber. Multitud inmunda. Por 2, 1, 2, 1, que cuando muera, es un zombie por cierto, puedes buscar una criatura llamada multitud inmunda, mostrarla, ponerla en mano y barajar. ¿Esto con qué funciona? Funciona con las cartas estas que hemos visto un montón. Que no me acuerdo el nombre de la habilidad porque la habilidad es nueva y soy un torpe de aprovechar, ¿vale? En el segundo turno juegas tu 2, 1, ¿vale? Y en el tercer turno juegas asistente saturado. Aprovechas, sacrificas esta multitud inmunda y te buscas otra y te la pones en mano. O sea que realmente al sacrificar este bicho no estás perdiendo carta. Bueno, lo que sigue y pierde son los dos de mana que cuesta jugarlo. Pero es una carta, obviamente, está creada, diseñada para la habilidad de aprovechar. Os iba a decir, creo que la carta tiene ese pase, ¿vale? Para un mazo de zombies, para la habilidad de aprovechar, pues podría llegar a jugarse, ¿vale? No es mala del todo, es una carta que da ventaja de cartas. ¿Por qué? Porque te vas a robar más de ellas, ¿no? Te las vas a poner en tu mano. ¿Sabéis qué es lo que creo que le haría realmente buena a esta carta? Que fuese una de estas típicas que pone... Puedes llevar cualquier número de copias de multitud inmunda en tu mazo. Que puedes llevar 10 o 15 o 30 copias. O, guay, ya haría... Seguro que ahí daría lugar a combos. Seguro. Te buscas 20 o 30 en el mazo, vas sacrificándolas... Yo qué sé, ya os podéis imaginar, ¿no? Bueno, 47 minutos el color azul. Me ha parecido muy bueno el color azul. Así a bote pronto, sin haber parado demasiado a pensar en el tema. Me ha gustado mucho, mucho más el color azul que el color blanco de ayer. El color azul me ha parecido que tiene buenos robacartas, buenos contrahechizos, buenas criaturas... Y además una temática de zombies y de cementerio... Al menos, como mínimo, bastante interesante. Vamos a ver hasta dónde llega a nivel competitivo. Pero desde luego interesante es bastante. Bueno, pues nada más. Mañana nos vemos con el color negro. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.